Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo Triana, un viejo conocido de la casa. Él nos va a contar qué hace en Huawei y también un poco sobre ese dispositivo que tiene en la mano. Hola, quiero contarles acerca del Mate 10 Pro. Yo soy Ricardo Triana, gerente de producto de la dirección de móviles de Huawei Technologies en Colombia. Y quiero hablarles de este equipo que considero una de las mejores opciones de la familia de Huawei de las EDS. Huawei Mate 10 Lite es un equipo que tiene este tipo de formatos nuevos de pantalla que denominamos FullView, en los cuales tenemos unas pantallas alargadas con una alta resolución, pero que va más allá porque tiene mayor tamaño. Es de 2160 x 1080, es una resolución que llamamos Full HD Plus, para incluir esa franja adicional que vamos a tener en la pantalla. Hay una cosa muy importante de este equipo y es que vamos a tener, este es el primero de los equipos de Huawei en donde tenemos cuatro cámaras. Tenemos dos cámaras en la parte posterior, una cámara de 16 megapíxeles y otra cámara de 2 megapíxeles. Trabajan en conjunto para poder hacer todos estos efectos bokeh, por ejemplo. Y tenemos dos cámaras en la parte frontal, estas dos cámaras son una de 13 megapíxeles y la otra de 2 megapíxeles. Y tenemos además una luz, no hablemos propiamente de un flash, sino es una luz que va a acompañar las fotografías cuando las vamos a tener. Pero tenemos luz frontal que es bien interesante para que las fotografías, sobre todo en escenarios oscuros, salgan mucho mejor. Este equipo es completamente metálico en su cuerpo. En la parte de atrás tenemos el sensor de huellas, uno de los sensores más rápidos del mercado. Y tenemos una excelente configuración de memoria porque el equipo tiene 4 GB de RAM y tiene 64 de almacenamiento, con la capacidad obviamente de tener una memoria de expansión. Está basado en un chipset HiSilicon Killing 659, que tiene una muy alta velocidad. Es 4 núcleos trabajando a 2.36 GHz y los otros 4 núcleos trabajando a una velocidad de 1.7 GB. De tal manera que es un equipo donde vamos a poder correr la mayoría de aplicaciones con mucha fluidez y sin ningún lag. ¿Quién usa este tipo de equipos como el MediaSlide? Este equipo lo puede usar una persona que quiera tener un equipo que tiene buen rendimiento y sobre todo que tiene buenas capacidades de almacenamiento. Yo diría además que el almacenamiento y la fotografía van de la mano, porque al yo tener 4 cámaras, pues obviamente voy a tener excelentes fotografías, tanto fotografías tradicionales como las fotografías tipo selfie, gracias a esas 2 cámaras adelante que sería la gran novedad de este equipo. Y por otra parte el almacenamiento me va a servir para almacenar esas fotografías teniendo buenas resoluciones, aprovechando las máximas resoluciones que nos brindan las cámaras. Entonces está muy enfocado hacia un público joven que quiere tener un teléfono con grandes características de memoria, almacenamiento, de fotografía y de desempeño en general. Ricardo, los jóvenes hoy en día son amantes de los accesorios. ¿Con qué viene el teléfono y qué tipo de accesorios pueden conseguir en el mercado para él? Bueno, el teléfono como tal, en la mayoría de los equipos que nosotros estamos comercializando, estamos incluyendo por supuesto lo que tiene que ver con el cargador, el cable USB, unos manos libres y en algunas opciones estamos incluyendo, no sé si se alcanza a ver en cámara, una goma protectora como la que tenemos acá en pantalla, que obviamente va a hacer que el equipo no sufra tanto si se me llega a caer al piso, por ejemplo. Digamos que es un protector que puede venir incluido. Esto digamos que es opcional, depende del canal a través del cual se adquiere el equipo. Perfecto. Bueno, amigos de TechCetera, próximamente les estaremos contando un poco más sobre nuestra experiencia con el Mate 10 Lite. Muchas gracias Ricardo. Pero no no, no no. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.